La localidad de San Pedro celebra la llegada de la Navidad con numerosas actividades en las que participan activamente todos sus vecinos. Una de ellas es la decoración y encendido de su árbol en la Plaza de la Iglesia. Lo abrimos a todos los vecinos, hicimos la semana pasada un taller, tanto los mayores en el centro de día como los pequeños en la ludoteca, donde han hecho todos los adornos que lo han hecho los niños del pueblo, y luego pues cada uno de ellos viene a este árbol y los pone. Sí, pues nada, aquí colaborando, hemos juntado a los niños, a los mayores, es una actividad que hemos iniciado llevamos un par de años, y la verdad pues que creemos que es interesante para que la gente participe y pueda salir de las casas, a pesar del frío, pues aquí aguantando y la verdad es que muy bien. Grandes y pequeños desafiaron al frío para colgar su adorno particular. Muchos adornos. ¿Qué has hecho? Un Belén de estos, un muñeco de nieve con mi prima. De todo hemos hecho, hemos hecho estrellas, hemos hecho corazones, hemos hecho de todo lo que nos han dicho. Estoy aquí en el árbol. ¿Y qué has hecho? ¿Un Papá Noel, un reno? ¿Qué has hecho tú? Un Papá Noel. Cantar villancicos. Que va su chocolate, la rin, rin, ya me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Y como no, un clásico, merendar chocolate caliente que con estas temperaturas nunca viene mal. Buenísimo. ¿No sale? Somos ya maestras en el chocolate. ¿Son ustedes unas expertas? Ella también es, lo que pasa es que no se ha podido venir, que está en la comida, pero ella también hace el chocolate. Esto necesita darle muchas vueltas, muchas vueltas, sin parar, que no se pegue. Dime. ¿Se ha quemado la lengua? No, la nariz, que me la han manchado el chocolate. ¿La nariz? Pero está tan calentico que mira, que está buenísimo. Mira, que entra bien con el frío. ¡Uy, estupendo! Antes, la Asociación de Jubilados de San Pedro celebró su tradicional comida de Navidad en el centro de día.